hola chico chicas pero el segundo es muy bien no es un novio y esta vez nos encontramos en la serie de witchcraft and witchcraft y muchachos y empezamos desde el jamón y capítulo anterior muchachos episodio en el cual llegamos a este lindo pueblo que ya me olvidé el nombre pero bueno no pasa nada muchachos y tenemos que colgar panfletos muchos ustedes dirán panfletos para qué y es para ayudar a la asociación de elfos muchachos la pedo así se llama no lo va a letrar porque pues es una mamera es una mamera de letrar p d d o debo decir pedo no sé por qué le pusieron ese nombre pero pues bueno vamos a ayudar a la fundación pedo que en la pequeña germayoni muchachos está intentando ayudar a los elfos domésticos para que no sean esclavizados por los magos supongo a los elfos domésticos y que sean tratados bien y les paguen un sueldo favorable muchachos básicamente son como aldeanos no pero pues bueno no pasa nada muchachos vamos a buscar dónde poner estos benditos panfletos muchachos que es que lo encuentro algún día hay misiones secundarias como pueden estar viendo por ejemplo acá está harry potter creo que es este y su amigo creo que sí está harry potter y su amigo por acá están jugando una buena partida de ajedrez mientras yo juego los dos panfletos muchachos por toda la ciudad porque recuerden que voy a colgarlos por toda la ciudad para que todos vean pues lo que vendría a ser la fundación muchachos y hay y quieran ayudar a la fundación eso sí no sé dónde raro estará para colgar esta vaina mucho yo llevo buscando bueno no diría un buen rato pero si yo buscando su ratillo donde raro escogar los panfletos pero creo que no hay más lugares para colgarlos para acá a no pues ya colgué acá ya colgué lo del pd o creo que están dentro de las casas creería yo voy a empezar a revisar dentro de las casas muchachos a ver si por ahí debo poner panfletos yo sospecho que sí yo sospecho que debo poner panfletos dentro de las casas porque o si no no le encuentro la solución esta vaina hoy esto hey watts me llevé un ojo volador bueno dejé sin sin que sin diversión a la señora muchos deje sin diversión a la señora porque le estaba viendo ella ella estaba viendo el ojo volador en acción muchachos y yo me lo llevé como bueno esto es mi ajo me lo llevo a dios será que no apoyar una de estas escuas voladoras y volar por todo el mundo minecraft ya no creo que no porque no me apoyar ninguna escuita estaría genial no me hizo acordar un mod que hay acá en minecraft que se llama bueno es básicamente un mod de brujas muchachos que le da una escuadra usted y usted puede volar en la escuadra muchachos y señores puede volar en la escuadra investigar absolutamente todo el mundo en su escuadra voladora como si fuera una auténtica bruja brujilda muchachos y así exactamente a ver revisemos todas las casas mucho porque es imposible que no haya para colgar estos benditos panfletos o que yo no vaya a encontrar esto para colgar los benditos panfletos y los debo encontrar si o si en este capítulo muchas debo terminar esa misión de pronto estaba pensando en agarrar una misión secundaria muchachos ya que pues bueno en teoría me debería sobrar tiempo porque voy a encontrar estas cosas de los panfletos muchachos los voy a encontrar si señales pues no encuentro ninguna de esas cosas muchachos de sus panfletos o sea encontré una pero para encontrar la otra está como complicado no pues yo insisto yo insisto que están de pronto en las casas pero saben en bueno como tal en las casas no en las casas donde había pues gente pues creería que no pero donde hay moneditas gracias yo me entró como un ladrón suelo mucho a las casas me le robó las moneditas y después me largo en las bibliotecas no sé en los lugares grandes muchachos de pronto hay para poner estos panfletos de pronto si los pregunta los npc es enseñame lo que venden posiciones de todos de todos los males en esta tienda que puede hacer por ti posiciones de todos los males pues no tiene una posición mala no tiene nada mejor que hacer que molestar a un anciano el señor solamente le va a preguntar dónde carayos es para poner los benditos panfletos porque le juro que yo no encuentro donde donde rayos puedo poner esos panfletos no necesitan dentro de las casas no sé si está alrededor de la aldea no tengo ni la más mínima idea no puede esperar que vayas por las vacaciones señor por favor quiere calmarse yo sólo quiero poner los panfletos para que ayuden a la a la pedo está y yo pueda ser feliz para completar mis misiones de pronto acá está esa que esta casa es gigantesca no muchachos bueno estas casas de hecho el cielo se ve re bien el cielo se ve re bonito mucho nunca lo había visto así no puedo abrir estos cofres por creo que esto era de panfletos no son panfletos chiquitos es que es es que debe ser algo donde lo vea la gente muchos si lo pongo en ese cobertizo no lo va a ver nadie no lo va a hacer absolutamente nadie yo creo que ni la persona que va y lo va a ver muchos es que estos son casos muchos no tengo razón de ser para entrar a las casas no por alguna razón no puedo abrir estos cofres muchos es decir lo puedo abrir la ama del lago ustedes saben cuánto me cuantas veces me encontraba este libro de la dama del la dama del vago la ama del del mago se me olvidó el nombre que tengo memoria a corto plazo muchas disculpen otras moneditas por acá como un buen ladrón suelo que soy lo que limpiar la casa al menos bien mucho yo sí soy un ladrón suelo lo que robar bien mucho así llevarme absolutamente todo lo que pueda hacer de valor para mí y venderlo en el mercado negro una mentira mucho bueno me largo de acá porque pues acá no hay para poner panfletos cuelga los panfletos ay dios mío acá no hay esos avisos para colgar los benditos panfletos muchos es que no hay nada no es que yo no encuentro nada donde rayo está germany quiere que ponga los panfletos y no hay donde poner los panfletos como les digo creería que en las casas en las casas en las tabernas en las bibliotecas en restaurantes aunque no sé si acá ahora me imagino que el restaurante no aunque sea de magos imagino que habrá algún que otro restaurante donde la gente vaya a comer que no quiera cocinar diga bueno voy a ir para acá será que por allá también o esa vaina que es creería que eso es una una parte del pueblo a ver voy a entrar al pueblo porque estoy a las afueras del pueblo y creo que por las afueras del pueblo no va a encontrar nada buenas como están de casualidad no han visto estos para colgar avisos me serviría bastante algo para colgar los avisos no se los voy a negar acá ya había entrado no sí sí que dónde está el harry potter y al ese señor se hubió este señor puedo preguntarte algo a ver cómo acabas en hogwarts como eres tan alto como eres tan alto le voy a preguntar soy medio gigante mi madre era una gigante y mi padre un humano ella era los últimos en gran bretaña claro que no me acuerdo bien ella se fue cuando yo tenía unos tres años yo soy lo que soy y no me avergüenzo nunca me avergonzado decía mi padre algunos que que te lo echarán en cara pero no vale la pena molestarse con eso ok es mitad gigante vale eso sí no lo sabía hola señor cómo está la compañera otra vez otra ronda me traes otra ronda imagino que de trago quiere el señor nada señor el trago es mal el trago es malo para ti diseño no no te puedo traer más trago sino a terminar totalmente borrachísimo y me partí las patas bueno es que ya que con la curiosidad de que rayos ayer de allá arriba así que pues ni modo hay que subir muchachos hay que subir no encontraron de colgar los panfletos pero sí he encontrado formas de perder el tiempo increíbles la buena la comida señor tremendo filetote tiene el señor no los filetes donde lo hacen donde ustedes los venden gracias esos ojos no sé lo estoy recogiendo pero no sé dónde salieron tremenda mazorca y dos patatas eso es lo que come el señor un pollito perdón muchas discúlpenme y le pegué el micrófono un pollito una mazorca dos papas y dos bebidas y señor no dos bebidas ya es demasiado no hay le pegué regular micrófono muchos discúlpenme imagínense estos dos están comiendo esa comida y el otro de la está comiendo solo bueno acá ya me subí como por la última esperanza no creo que la verdad absolutamente o cromo del mago elegir de vía bomba fetia miren pues si está bien investigar muchachos y está bastante bastante bien investigar absolutamente todo porque si me tocó un cromo del mago y el cromo del mago si no estoy mal era los coleccionables o las misiones secundarias por así decirlo que yo iba a tener durante mi aventura a ver salgamos de acá y vemos dónde podemos colgar esto ahí no obviamente no dulces casas ay dios mío estoy ciego esos tablones de anuncios muchachos los debo encontrar todos no sé cada cuánto hay un tablón de anuncios pero me imagino que debe ser con bastante frecuencia no el tablón de anuncios tablón de anuncios hox meade está la entrada hox meade no por acá no fue que entre yo no está centro de entrada a hox meade muchachos pues hasta ahora dos tablones después de estar a dos avisos nomás y esta tienda tan bonita que y esta tienda tan bonita que muchachos wow que tienda tan bonita tiene este señor no increíble muy bonita su tienda buen hombre bienvenido bienvenido está la tienda de artículos de bromas de bromas pensé que una tienda pues no deberían artilugios mágicos no de bromas bromas del sonco el emporio definitivo para la travesura casa del dulce y de hipótonos original y alegra como ar jóvenes escandalosos de hotware y hox meade mientras ayudan algo no es que todavía no voy a ayudar a esta gente muchachos porque primero sí o sí necesito colgar estos panfletos sí o sí o sea no hay discusión de ello acabe otro otro cosa para colgar los panfletos esto sí o sí no hay discusión de ellos primero colgar panfletos y luego ayudar en misiones secundarias por allá había eso para colgar los panfletos están en las casas muchachos debo ver con lupa literalmente con lupa las casas no se me debe pasar ni un solo detalle porque yo ya había pasado por ahí y yo no había visto esa vaina bien por ejemplo allá hay otra de panfletos que había pasado por alto por ahí una escuadra riendo sola vale por acá otra zonita de panfletos y ahora antes de ponerme a hacer misiones secundarias sólo me falta un cartelito un cartelito de avisos y queda esto que es correo le pueden ver mis carticas muchachos aunque ya nadie escribe por carticas pero me imagino que acá en hogar si siguen escribiendo carticas hay yo pensé que lo había encontrado pero no no lo había encontrado de pronto más saliendo de la ciudad no me fijé y de pronto hay una y no pensé que había una pero no 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 absolutamente nada y pensé que es una escena bastante bizarra para que necesito un hacha bueno no sé una escena bastante bizarra en mi cabeza muchos juegos de violencia de estar escondido muchachos listo vuelve con germán y granger no ya no quiero ver con germán y muchas gracias el mayo ni ya me puso una tarea que casi no completó hueva daría 12 minutos para completar esta tarea quiero hacer otra cosa la verdad que quiero completar misiones secundarias de estos señores que están por acá pero primero va a empezar con la misión secundaria que me va a poner este señor hola soy ron wesley necesitas ayuda a ron wesley suerte que pregunta si de hecho el rol el como error el búho de la tienda acaba de llegar con una carta de mamá está teniendo problemas con una plaga de sapos normalmente los gónomos no son el problema al parecer la guía de las plagas en el hogar de wilder o logra no ayuda no me sorprende podría ayudarte supongo podemos ir ahora esos tapos pueden ser duros y ella sonaba bastante estresada en la en la carta ok puedo ayudar 150 bien podemos ir ahora viajar a madriguera bueno pues viajemos a madriguera muchachos vamos a enfrentarnos a los apos a los poderosísimos apos sabios ok ron a eres el padre de ron hola soy arthur wesley amigo de ron no puedo ayudarte con algo qué pasa qué pasa qué pasó señor me estaba atacando voy a ayudarte en algo bueno sí ron me ha contado quién es de una familia de moglos apuesto que lo sabes todo sobre el mundo móvil quizás pueda hacer un favor juega madre ya que puede hacer por ti algo de madre pasa qué pasa hay de actuar a las letras de estas hace qué pasa al son estos sapos infernares que me están atacando pero me quieren dejar hacer el diálogo pero no me ha asesinar sapos muchachos es que los apuestas en regla ver a este estos apuestas muy agresivos me van a cramar por acá para hablar tranquilamente con este señor porque hay dios mío que puedo hacer por ti debo decir que estoy más que fascinado por el mundo de los móviles todo desde buzones hasta enchufes teléfonos y vuestro absurdo dinero de papel y los móviles tiran todo tipo de cosas interesantes quizás puedas ir a londres por mí y traerme alguno de esos artículos tan interesantes pero no me dijo que a ver yo primero venía por una plaga de sapos debo eliminar la plaga de sapos hola amigo tengo una pregunta qué opinas de hogwarts a ver a ver a ver me quieren decir lo de la plaga de sapos porque yo vine acá por una plaga de sapos y ya me van a mandar otra a londres me van a mandar porque ok señora cómo está ron me contó de los sapos estás aquí con ron por lo de los sapos que amable estos sapos ya han molestado demasiado voy a ver lo que puedes hacer con ellos les voy a dar una paliza les voy a dar una paliza estos sapos que no van a hablar tranquilamente que se van a acordar de mí por toda la vía venga para acá venga para acá muere sapito muere sapito fuera sapito aunque rayos derroto los sapos a ok si les quito vía fuera sapito otro sapito no son rivales para mí sapos soy un mago extremadamente poderoso que tiene que derrotarlos con 50 golpes porque no les hace nada de daño mueran sapitos bueno la idea no es que mueran los sapitos claramente pero son sapitos bastante agresivos así que pues que se le puede hacer a la vía ellos atacan con violencia yo respondo con violencia uy con cuidado si ven bien relanzados estos sapitos tenga sapito fuera sapito uy 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 suy chueco muchachos estos sapos son muy escurridizos epa ahí ya puede derrotar a unos varios de un solo golpe bueno de un solo golpe es un decir pueden que se regenere mi mágica muchachos ay dios mío en mi vida que se regenere mi mágica que no les puedo pegar estos sapos si no tengo mágica tenga ay no no tengo mágica y gastándolo a lo tonto apenas caigan los sapitos cuando les debo pegar tenga sapo venenoso otro sapo venenoso increíble capítulo peleando contra sapos muchachos increíble capítulo peleando contra los sapos poderosos no le quería tomar una miniatura y justo se escondió los poderosos sapos uy 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 listo miniatura ahí le tomé una miniatura al sapo muchachos tenías que si o si tomar una miniatura al sapo fuera fuera bueno no fuera porque es que tienen mucha vida estos sapos que les pasa no entiendo no ya me quedé sin mágica muchachos soy una decepción estos sapos es muy difícil darle ah ok les puedo pegar directamente pregunta seria a ver no les puedo pegar así es que vi que había soltado como una espora no sé si fueron los sapos o fui yo creo que fueron los sapos no según yo fueron los sapos pero pues bueno que le puedo hacer a la vida ya cuando estén muy juntos es cuando tengo que atacarlos fue madre pero que al bar si puedo recuperar mi mágica porque para la virgen consumir hay posición de mágica consumir consumir rápido rápido y me tomé las dos pociones de mágica soy muy inteligente muchachos ahora no tengo para regenerar mágica pensé que tenía más y no tengo de comprar más vea y la estoy gastando a lo tonto tenga ese sapito venenos está re agresivo muchachos fue maría a bueno acá los pueden cerrar no 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 ellos me encerraron a mí ellos me encerraron a mí es que yo bueno los encerré sí claro sí claro pues madre estos bichos me esquivan todo fuera sapito la virgen estos sapos son los más duros de lo que pensé a ver venga para acá sapitos no son rivales para mí sapitos morirán entre terribles sufrimiento fuera sapito eso ganas por enfrentarte a mí y me está contando los benditos sapos que asesinó la virgen ya me sacaron de quicio la verdad ya no quiero enfrentarme a más sapos debo adivinarles para donde saltan ahí fuera listo ya más o menos estoy sabiendo que hay que hacer para darles y no hay no le no le apunte bien ahí si me descache un poquito tenga sapito y tenga sapito ahí creo que le viene el aire y ahí fuera y ahí bueno ahí si le falló un poquito no lo va a negar ahí fuera sapo y ataque más fuerza por dios llevo como ocho minutos con estos zapos muchachos no los puedo asesinar son muy escurridizos la virgen este sapo los odio ya venga es que es otro sapo increíble no es que mire como me esquivan muchas me esquivan a la velocidad a la luz estos pinches sapos fuera sapo a ver venga para acá sapitos venga para acá si saben cuál es el problema que yo les pegó después y se confunden es que yo los confundo todos los sapos son iguales muchachos les debo pegar como a 500 500 veces les debo pegar muchachos y después sé cuál es el sapo que tenía bajito de vida yo antes de madre ya ese sapito rápido me canso ya varias veces y dios cantidad de sapos tan abrupta pero hace me hizo de noche como a estos sapos o sea así de por sí ya casi son imperceptibles a la vista no me quiero imaginar ahora que se me hizo de noche bueno aunque son bastantes apuesta señora tiene un problema de sapos pero increíble señora es que bueno es que también los pobres sapos están en su hábitat estar ahí al lado del río supongo que su hábitat o si no donde más van a vivir estos pobres sapos usted la invasora debería estarle haciendo eso a usted debería estarle tirando hechizo hechizo usted para que abandone la tierra de los sapitos porque pobres sapitos ellos sólo si ellos sólo quieren ser felices muchachos tenga pero pues bueno me toca exterminarlos porque me van a dar cash 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 money muchachos el cash 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 money me sirve para comprar posiciones que me ayudan en mis misiones y para que me dio el sapo a esta posada porque me dice cerebro de sapo y a nuestros apos es que van a la velocidad de la luz estos apos son flash activó el ultra instinto ya ese sapo activó el ultra instinto muchachos el sapo se movió re-flash ay hijo de madre ya sapo y es que me da tanta satisfacción atinarles no es porque me guste asesinar los pobres sapos sino que estos sapos son muy muy molestos muchachos o sea yo como medio intentando asesinarlos pero son los más escurrisos que existen en el mundo de este bendito mapa donde salta donde salta fuera otro sapo ah no ese no es ese que vaya muchachos es ese que vaya fuera sapo epa ah no no le di pensé que le había dado el movimiento y yo y que crack soy un crack sapito al horno tengo no sé es que a veces no se mueven a veces se mueven es que se mueven como les da la gana muchachos a ver sapito ven para acá ¿dónde vas sapito? ¡cuidado! ¿what? a ver a ver a ver a ver le intenté atinar al sapo y el sapo como que activó el ultra instinto otra vez mueran sapitos ya están junticos así que les puedo pegar bien venga no estos sapos son o sea pienso que van a saltar para adelante a ver si les anticipo y no pero es que cada vez es otro sapo diferente muchachos son como cincuenta mil sapos diferentes ayúdame no no le di en serio este sapo este sapo es por el que voy muchachos fuera sapo no diecinueve ay diecinueve sapos aleluya solamente ay dios mio solamente he necesitado un sapo más me largo señora quedaron como quinientos sapos pero yo no puedo más con estos sapos no puedo más con esos sapos señora denme mi plata yo me largo de acá me he encargado de los sapos vaya a ver yo eso les enseñaré eso les enseñará toma esto te lo mereces ay ver así no me da nada pero bueno muchachos esto sería absolutamente todo por el video del día de hoy muchachos de verdad espero que les haya gustado muchachos se hayan divertido lo hayan disfrutado muchachos y sobre todo sean like sus que ni comparten se agradece absolutamente de todo corazón muchachos activa la campanita para que no me pierdan absolutamente ninguno de los videos que subo al canal muchachos y bueno esto ha sido absolutamente todo por el video muchachos besos abrazos se me quedan hasta paz y recuerden cuídense de los sapos poderosísimos los sapos sabios los sapos numerosos cuídense porque los sapos nos dominarán algún día así que bueno esto ha sido absolutamente todo por el video muchachos y nos vemos con más sapos y y y y y y y